¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hasta qué punto lo que vemos es lo que parece? ¿Y si vivimos en una mentira siendo felices en la ignorancia? ¿Qué harías si descubrieras esto? ¿Cuáles serían tus opciones? ¿Escapar? ¿Llorar y rendirte de la adversidad? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Yakusoku no Neverland comienza presentándonos una historia aparentemente bonita y feliz. Vemos un pequeño y coqueto orfanato situado en un precioso valle rodeado de árboles y vegetación. Y nos van presentando poco a poco a nuestros protagonistas que viven felices en el orfanato, junto a los demás niños. Por un lado tenemos a Norman, un chico frágil pero con una inteligencia increíblemente grande, casi que yo lo considero todo un genio. Después tenemos a Edma, ella también es muy inteligente, pero el campo en el que más destaca es en la parte atlética, siendo que tiene una capacidad física y agilidad muy grandes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Ray. Siendo también un chico inteligente, su campo más fuerte es la información, ya que la inteligencia es superado por Norman. Ray sabe gran cantidad de cosas, tanto ciencia, como mecánica, como escritura, etcétera, etcétera, siendo que se pasa el día entero leyendo libros para alimentar su cerebro, demostrando tener un ingenio y creatividad importante. Más adelante conoceremos a Dawn y a Gilda, pero nos quedamos con los tres antes mencionados, ya que son los protagonistas por excelencia en esta historia. Como es obvio, tiene que haber alguien a cargo de todos estos niños, para cuidarlos y protegerlos. Pero por extraño que parezca, solo hay una persona puesta a cargo de todo el orfanato, y esa persona es Isabel, a la que llaman todos Mamá. Ella es siempre comprensiva, amable y muy buena con todos los niños. Todo aparentaba ser perfecto, llegando a tal punto que los niños no querían ser adoptados y se querían quedar a vivir allí para siempre. Aunque solo había una regla, podían ir y estar donde quisieran, pero no podían ir hacia la puerta o pasar la valla que había en el bosque, ya que según ella podría ser peligroso y no mentía, solo que no en la forma en la que os estaréis imaginando. Y bien, cada cierto tiempo un niño es adoptado por una familia, así que ha llegado el día en el que la pequeña Connie es adoptada, y se despide con mucho pesar de la que ha sido su familia durante toda su corta vida, para dirigirse a una vida mejor, ¿verdad? Una vez Mamá se está llevando a Connie hacia la puerta, Emma, mientras limpiaba, se da cuenta de que Connie se ha dejado su peluche favorito con el que iba siempre encima y del que no podía separarse. Tras ver esto, Norman y Emma, desobedeciendo Mamá, se dirigen hacia la puerta corriendo con esperanza de llegar a tiempo para darle su peluche a Connie. Al llegar, se encuentran con la puerta abierta, pero allí no había nadie. Al entrar, ven un camión y observan que no hay conductor. Tras ver que allí no había ni un alma, Emma decide ver que hay dentro del camión, aunque ella no era consciente de lo que iba a ver, algo que cambiaría su forma de ver la vida de la forma más drástica posible. Dejando a Emma y a Norman horrorizados, lo que vieron en el camión fue... No seré yo quien os diga lo que ocurre. Os invito a que después de ver estos vídeos, os veáis el anime por vosotros mismos para descubrir el misterio y después venid y comentad en este vídeo que os ha parecido. Pero sin spoilers. Algo muy importante y que hay que tener en cuenta al reseñar un anime, y más, si encima es una adaptación de un manga, es la animación y dibujo. Esto a pesar de no ser lo más importante en un anime, puede marcar la diferencia a la hora de valorarlo como es debido. El estilo de dibujo y sus toques tan característicos que tiene Posuka de Mitsu en el manga era uno de los puntos claves que denotarían si el anime ha sido adaptado correctamente o no. Y como no, lo volvieron a hacer a la perfección, siendo que el color y diseños son de lo mejorcito. No podría quejarme de nada, la verdad. Y por otro lado está la animación, algo que también está muy muy bien hecho. Las escenas de movimiento están súper bien realizadas. No tengo ningún tipo de queja si hablamos de este apartado. Otro de los puntos fuertes de un anime es su banda sonora, que por cierto, habéis estado escuchando durante todo el vídeo. El desafío es grande y difícil, ya que si haces una banda sonora que no pega con la historia tan singular de esta obra, podría hacerle perder mucha fuerza. Pero de nuevo se volvieron a lucir, dejándonos una banda sonora digna de remalcar y de recordar, siendo que cada una de sus canciones para las diferentes situaciones son perfectas, ya que son capaces de hacerte sentir esos sentimientos que te da el manga. Pero con ese plus de música que no tiene en su sudicho, dejándonos disfrutar de un auténtico espectáculo audiovisual. Es importante tener un buen elenco de personajes en un anime, y Yaku Shoku no es una excepción. Tenemos a los principales protagonistas, Emma, Norman y Rei. Los tres son los niños más mayores e inteligentes de todo el orfanato, y lo bueno es que son completamente diferentes entre sí, ya que a pesar de que los tres son unos genios, cada uno tiene un campo en el que destaca más, a la par de que son completamente diferentes en cuanto a su personalidad, dando lugar a que choquen por ello durante la historia, haciéndolo todo mucho más interesante y difícil de lo que ya es. Y no solo tenemos unos muy buenos protagonistas, sino que los demás personajes que se van uniendo al elenco durante el anime, son también muy buenos. Por muy poca participación que tengan, siempre tienen importancia en la historia, algo que me ha gustado mucho, ya que todo lo que se muestra hay que tenerlo en cuenta, porque nada de lo que veas será en vano. Esta es una de las razones por las que me flipa tanto este anime. Como muchos sabéis, Jakusoku no Neverland es una adaptación al anime del manga de Promised Neverland, y por desgracia, en la gran mayoría de casos, al hacerse una adaptación al anime de un manga, como consecuencia suelen cambiar bastante la historia, e incluso dañarla por completo a consecuencia de recibir tantos cambios. Y bien, Jakusoku forma parte de esa minoría de animes en las que la historia es plasmada a la perfección. Y no solo su historia, sino que su animación, dibujo, banda sonora, seiyus y opening son simplemente perfectos. Jamás había visto una adaptación al anime tan bien hecha y tan cuidada. Es increíble ver tu manga favorito siendo plasmado a la perfección, siendo que han sido capaces de crearme los mismos sentimientos que me causó su manga al leerlo. Las expresiones, los efectos de misterio, de terror, todo, todo está hecho a la perfección, y sinceramente creo que sería imposible hacer una mejor adaptación de esta grandísima obra de arte. Jakusoku en un Everland es un anime que te hace sentir y darte cuenta de que no siempre tendrás todo bajo control, y que siempre pueda haber alguien por detrás que te controle sin tú saberlo, haciendo que sueltes tu copa y vaya directa al precipicio. Sinceramente dudo que pueda encontrar una historia que me haga flipar tanto como esta, como me deja con la boca abierta vez tras vez, que por mucho que piense en lo que ocurriría en el siguiente capítulo, no sea capaz de adivinarlo, los cambios drásticos de la historia sin que te los puedas esperar o ver venir, que sucedan cosas que jamás te hubieran pasado por la mente, que te obliga a comerte la cabeza para intentar resolver el misterio, siendo que luego eres incapaz de resolverlo porque acaba siendo todo lo contrario a lo que podrías esperarte o imaginarte. Eso es lo que en mi opinión hace grande a esta bellísima obra. Una vez dicho esto, espero que te haya gustado esta reseña, y agradecerte por haber llegado a este punto del vídeo. Tenéis en la descripción las reseñas de mis compañeros que son Oropuro y mis redes sociales. Así que nada más, espero de corazón que lo hayáis disfrutado, suscríbete a nuestros tres canales para no perderte ningún capítulo de esta sección, comenta qué anime quieres que reseñe Sack la próxima semana, y nos vemos en la próxima otakus. ¡Sayonara!